Quiero presentarte a alguien. Seguro piensas que ya la conoces, pero es más de lo que crees. Se llama vejez, y solo hay una manera de conocerla tal y como es. Escúchala. No te imaginas todo lo que te va a contar. Entiéndela. Ella es el origen de todo, y está en cada cosa que amamos. Admírala. Seguro te mostrará lugares que siempre quisiste conocer. Déjate llevar de su mano, y en el camino encontrarás las respuestas que buscas. Eso fue lo que un día aprendimos de quienes saben valorarla, y nos enseñaron a verla de otra forma, con unos ojos más humanos, unos más respetuosos. Por eso trabajamos para descubrir la forma de abordarla, de entenderla, de aceptarla, y de respetarla. Y con el respaldo y experiencia de Tecnoquímicas en el Cuidado de la Salud, desarrollamos una línea completa de productos de alto desempeño, para el cuidado y la protección de la incontinencia. Por eso aprendimos que la vejez no es el fin, sino el reconocimiento de todo lo que ha hecho, de todo lo que continúa siendo. Y así, acompañar al cuidador, para reconocer juntos el verdadero valor de la vejez. Content. Sabe cómo cuidarte. De Tecnoquímica. Totalmente confiable.